¿Cuál es el piso de la colección de arte contemporáneo? Que tenía cierto perfil en el extranjero, lo cual pensamos que será útil introducir al conocimiento de los jóvenes del público mexicano. Digo, esto tenía varias características, gente de diferentes edades, diferentes nacionalidades, bueno, trajimos boys, choque boys. Y esta fue increíble. ¿Puedo ver esa anécdota? Sí, claro, eso no se trata de anécdota. Entonces, bueno, vamos a hacer choque boys, está disponible. ¿Quién conoce en México choque boys? Híjole, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer y luego vamos a hacer mucha publicidad y a ver si alguien viene. Bueno, se hace la publicidad un poquito, ¿cómo se hace INBA? Ya estamos. Estamos hablando del INBA de antes. Entonces, estamos pensando que íbamos a tener, de repente llegan manadas, manadas de jóvenes en chalecos negros, así. Pero, ¿por qué no el museo? Y él no, era increíble. Era casi tanto público como el CEMEFO. Entonces dije, miren, hay que tener cuidado. La gente sí sabe, los jóvenes sí saben lo que está pasando en el mundo. ¿Qué recuerda? Digo, yo una de las exposiciones que recuerdo más, y creo que no solo yo, fue de hecho la exposición de CEMEFO. Ah, sí, qué maravilloso. ¿Cómo surgió esa exposición? ¿Qué recuerdas de la exposición del proceso? Ah, por eso, mira, de lo más maravilloso. Entonces, te visitan artistas jóvenes. Espero que nadie se ofende, por favor. Y platiquen de sus planes, o te traen tres fotos. Entonces, bueno, yo voy bien y lo experimento, bueno, todo esta cosa. Pero un día llega Tere, y, ¿cómo se llama él? Tereza Fiel, el doctor. El doctor que ahorita está en Alemania, que es Tere, el doctor. Con su particular manera de vestir, pero no era muy diferente. Y me entrega una experiencia maravillosa. Parecía una obra arquitectónica. Que es la tema, que es lo contenido, que todo espacio, presupuesto. Y me interesó muchísimo. O sea, este fue el primer paso, aparte de lo que estaban proponiendo. Y luego, era tan extraordinario lo que proponían. Yo dije, pues adelante, ¿no? ¿En qué quedaban? Me había aventado de tu parte, ¿no? En ese momento. Bueno, sorprendió todo el mundo. A mí, no. Bueno, quizás, quizás todos estos animales llenos de los caballos, llenos de fermas, la jaja. El problema es que se choqueaba. Todos estos caballos y todo. A lo mejor, pero no descubrió el aventado. O sea, lo que era tan extraordinario, que dinámica era. ¿Has visto los videos de Yves Chobaja? Sí. Trabajando y esto. Pero dentro de lo que, o sea, todo esto es excepcional. Era tan ordinado. No fallaban en nada. Ahora, ¿qué pasó? Creo que se enteró el invatar de Yves Chobaja. Entonces me habla, no te voy a decir qué. Y dice, no vamos a ir a la numeración. Ya oímos. Y luego me salió un rumbo para allá. Dije, uy. Pero lo que era famoso. Fantástico. Hasta los taxistas. Dicen, ¿dónde vas? Bueno, llévame al cariño. Ah, ya están los caballos. Entonces vamos. La reacción del público. Sí, digo, yo creo que ha atrevido, pero. Pues no me ocurrió. La cuestión es que yo preocupaba que se iba a poder. Quizá, ¿cómo se llama esta cosa del embalsamar? El embalsamar. ¿Cuántos caballos eran? Ocho. Sí, grandotes. Y bueno, las cosas, la estructura de metal. Y cuando vinieron de montar, eso sí, ya me voy a caer. Pero cuando vinieron de montar y traer todo esto, llegó una nube de gente como ellos. Todos los músicos de Denvero, todos los estudiantes, trabajaron impecablemente. Gracias. Gracias. Gracias.